... Buenas noches, el país está a punto de ingresar a una fase más restrictiva seguramente de las actividades porque los casos de contagios se han amacetado pero en un nivel muy alto, demasiado alto y el número de muertos crece diariamente. El gobierno ha estado reunido hoy, seguramente se van a conocer algunas novedades en los próximos días y esto promueve muchas preguntas, ¿por qué hemos llegado a este nivel de situación? ¿Cuál es la perspectiva? Y también ¿cuál es la posibilidad de que la sociedad argentina acepte fácilmente nuevas restricciones a su actividad? De esto voy a hablar con dos médicos que están siguiendo el caso permanentemente, el doctor Carlos Regazzoni, que fue director del PAMI y el doctor Gonzalo Pérez Marc. La primera pregunta que les quiero hacer es cómo, si la situación es tan grave como la pintan los gobiernos, digo, porque tanto el gobierno nacional que la pintan de manera dramática, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es más dramática todavía, y también el gobierno de la capital empieza a decir que la situación está seria. ¿Es tan grave? Yo creo que es la peor crisis sanitaria que tuvo nuestro país desde que existimos. Nunca hubo algo tan serio como esto. Nosotros no vimos la gripe española y eso se ve no solo en los pacientes fallecidos, que hoy en día el coronavirus es la principal causa de muerte diaria, y lo viene siendo ya desde hace mucho tiempo, eso es inédito, sino también en la exigencia extraordinaria que está poniendo sobre el sistema de salud, que eso nunca ha visto. Entonces yo creo que hoy es la peor crisis que hemos tenido en toda la historia de la Argentina, nuestro sistema sanitario nunca fue una cosa igual. En primer lugar, si coincide con lo que dice el Garazón y el doctor Pérez Márquez, y también si es cierto que el sistema sanitario está a punto de colapsar. Coincido con... O si ya colapsó, hay algunos que dicen que ya colapsó. Coincido totalmente, sí, me parece que es la situación, si uno pone un semáforo, este es el momento rojo absoluto. Coincido en que no vi nunca el sistema tan al borde del colapso como esta vez, quizás algo que había pasado en el 2009 con la gripe H1N1, la pandemia en el sector de pediatría y maternidad, por ahí fue importante, pero esto de tener un 91% de ocupación de camas es lo mismo que decir 100. Yo a veces veo que están hablando de 85, 90. Sí, pero en la capital creo que hay 60 camas libres. Por el nivel de circulación, cualquiera que haya trabajado en un hospital, sabe que para poder trabajar con mínima comodidad en cualquier área, necesitas por lo menos el 20, 25% de las camas libres para poder mover a los pacientes. Entonces, se está viendo algo diferente, primero mucha mayor velocidad de la circulación de los casos y gente joven internada. La gente joven tiene una característica, la mayoría no tener comorbilidades, a veces hasta fallecer más rápidamente, ocupa en la cama mucho más tiempo. Entonces eso nos hace pensar, bueno, hoy estamos así, ¿qué es lo que viene ahora si seguimos con la misma circulación de virus? ¿Esto significa, doctor Regazzoni, que hay gente, por ejemplo, que hoy ya no puede conseguir camas? Debe haber gente probablemente que le cuesta mucho conseguir camas, porque esto es un continuo. O sea, llegar a la terapia... ¿Estamos hablando de la cama en sala común o estamos hablando de la cama de terapia? No, todas las camas están en crisis en este momento, porque usted la cama en terapia es el estadio final de una... Pero si no se puede entrar ahí ya es complicado, ¿eh? Claro. Es una condena a muerte casi, ¿no? Bueno, eso es el gran... cuando uno se dice colapso del sistema sanitario, lo que está diciendo es que va a aumentar la mortalidad muchas veces, porque el terapista está con la terapia y ya del piso le están diciendo tal paciente, tal paciente, tal paciente, están por entrar a terapia. Y entonces se da vuelta y no tiene el recurso. Y eso es lo que está ocurriendo en los hospitales. Además, en este momento tenemos 5.030 personas en terapia intensiva. Yo creo que nunca en la historia de Argentina hubo tanta gente en terapia intensiva. ¿En todo el país o acá en el... En todo el país. Es muchísimo, ¿no? Es una barbaridad. Nunca hubo una situación similar. ¿Cómo ve, doctor, la perspectiva de esto? ¿Cómo ve la perspectiva, digamos, de esta segunda ola? ¿Cuándo termina? ¿Puede descender? ¿Puede seguir creciendo? Sí, yo creo... A ver, estamos en un momento que es clave. Va a depender mucho de que hagamos con la circulación de la gente. La verdad que la única manera... Yo creo que la única manera de frenar la pandemia al mediano plazo son las vacunas. Hasta que esa cantidad de vacunas no esté disponible para poder administrarse a la cantidad de gente, uno puede pasar como en Europa, que arrancó antes y tiene su tercera ola, su cuarta ola, digamos... ¿En el país de Europa que tenga el cuento? Obviamente. Eso depende de la cantidad de gente que está susceptible de ser contagiada. Es decir, si uno no tiene... Tiene un montón de gente de la población que ya tuvo coronavirus, pero tiene todo otro montón que no lo tuve, toda esa gente tiene la posibilidad de contagiarse en cualquier momento. Ahora, a mí me parece que va a haber que ayudar al sistema sanitario de alguna manera. Porque no son solo las camas, es también el recurso humano. La terapia intensiva requiere de un montón de cosas agregadas a esa cama. Desde medicamentos que son bastante caros y difíciles de conseguir, oxígeno y personal que sepa manejar pacientes graves. Por tanto, enfermeras, kinesiólogos, médicas, médicos, que vienen, recordemos, de un año... Y algunos, un año y medio, si no se habían tomado vacaciones, de trabajo intensísimo, con un nivel de estrés muy importante, es una profesión que además no viene muy bien a nivel honorario ni gratificaciones. ¿Aún en las clínicas privadas? Aún en las clínicas privadas, porque en realidad, por supuesto que los médicos especializados y las médicas especializadas cobran buenos honorarios si uno los compara con todo el resto de la sociedad. Pero lo hacen a expensas de trabajar en 5 o 6 lugares, de hacer 48 o 72 horas seguidas de guardia. Es decir, una situación que si uno la quiere sostener en el tiempo, con la intensidad que se está teniendo en este momento, con el de cansancio acumulado y con la angustia de la población, porque la gente llega con esta sensación de que va a estar en un pasillo, sin oxígeno o en una ambulancia y no consigue derivarse. Y la verdad que es una situación muy complicada. Yo no quiero también transmitir cierta tranquilidad en el sentido de, bueno, colapsamos. No, hay que evitar el colapso. Estamos muy en el borde. Estamos como en un 100% de ocupación. Y es el momento de tomar medidas. Entiendo que hoy hubo reuniones por este tema. Y fíjese que a partir de esta sensación que se está generando en la sociedad, de la certeza que tenemos todos los que estamos en el sistema sanitario, porque charlamos entre nosotros y sabemos lo que está pasando en las instituciones, me parece, y no me extrañaría para nada, que durante esta semana haya una intención de alinearse todos detrás de un objetivo en común. ¿Usted está de acuerdo entonces con que hay que poner más medidas restrictivas que las que hay hasta ahora? Desde lo sanitario estoy convencido. Y ahí viene el punto, ¿no? Que esto no es una decisión solo sanitaria. Y que, digamos, uno como médico plantea lo que ve respecto del sistema sanitario. Después imagino que los políticos tienen un problema más que es, bueno, hacer coincidir eso con la economía, con los problemas sociales, con el transporte. Bueno, realmente yo creo que... Y con una sociedad también estresada, ¿no? Con una sociedad muy estresada, muy angustiada, en un mundo, en un contexto muy complicado, en donde vos no es que te está pasando esto a vos y todos los demás países deslimítrofes son solidarios con vos. Al revés, están en el mismo problema, cada uno está ocupado de su país, hay mucha escasez de recursos y de insumos. Entonces, es un momento en donde realmente, seguramente, seguramente va a haber restricciones importantes. No sé si volveremos a la fase 1 del año pasado, porque por ahí eso no sé si es realizable en todos los demás aspectos que no sean los sanitarios, pero a nivel sanitario va a haber que tomar medidas de restricción rápido. ¿Usted también lo que coincide con que hay que tomar medidas cuanto antes? Yo creo que nosotros tenemos dos frentes. Uno es el sanitario y el otro es el económico social. La Argentina se empobrece a la misma velocidad que se está enfermando. Y si usted no tiene una medida para frenar la enfermedad, que produce problemas en las familias y demás, usted no va a poder frenar la escalada de pobreza que ya está espiralizada. Ahora, las medidas van en contra, porque si yo le digo confinamiento, usted automáticamente sabe que eso va a aumentar la pobreza. Entonces, en este marco de restricciones, yo creo que tenemos que ser muy innovadores de alguna manera con la estrategia que se tome. Hace falta acciones coordinadas de mediano plazo. Ya hay que estar pensando en el año próximo, porque mucho se sabe lo que va a pasar y es suficiente para planificar correctamente. Y hace falta un liderazgo que en este momento no tenemos. O sea, el gran problema que tiene el sistema en este momento es que no tiene liderazgo sanitario nacional. Porque esto es un problema nacional, necesita una estrategia nacional. Y eso es lo que está faltando. Usted dice que hay un ministro de salud nacional, una ministra en este caso, que no expresa un liderazgo. En este momento creo que no expresa el liderazgo que hace falta, que la hora demanda. La Argentina lleva 16 meses. Nuestro país ha tenido uno de los peores desempeños en la pandemia, porque está entre los 10 países con mayor cantidad de muertes por millón, que es el dato fundamental cuando uno compara los tiempos de la pandemia. O sea, 16 meses contra 16 meses. Eso ocurrió por múltiples errores de diagnóstico que ocurrieron, que fueron poniendo metas temporarias que fueron irrealistas. Primero con la DEN, con el DENGUE, con la gripe, después con los millones de vacunas, en el medio con que los testigos no hacían falta. Y así llegamos hasta ahora. Ahora estamos hablando de cada 15 días de restricciones completas. Primero, tienen que cumplirse efectivamente. Hay que ver si usted tiene suficiente resto en la sociedad para hacerlo. ¿Cree usted que hay? Yo creo que no lo hay y tampoco creo que sea por 15 días, porque no hay un fundamento biológico para los 15 días. Eso es en el laboratorio. El virus, se toman dos ciclos del virus y eso es suficiente para evitar los contagios. Pero en la realidad depende de cuánto usted haya sido capaz de bajar la circulación de personas. Frente a todo esto, reitero, lo primero es un plan que tiene que ser a mediano plazo, porque la Argentina durante este año es muy difícil que tenga toda la vacuna que necesita, porque el mundo no la va a tener, porque la pandemia en la India ha cortado esa gran producción de vacunas, que es la India, es el tercer productor mundial. En Europa tienen un grave problema todavía con la vacunación, con lo cual el cuarto productor mundial que es Alemania está abocado a ello. Nos queda el primer productor mundial que es China, que obviamente no va a dar abasto para todos, y Estados Unidos que tiene que cambiar su política exportadora urgente. A mí me parece, un poco tomando lo que recién decía el doctor, es un buen momento para la vacuna, o tenemos una iniciativa regional, o va a ser muy difícil hacer frente a la enorme cantidad de intereses económicos también que hay detrás de la vacuna. Entonces eso es una gran oportunidad para desarrollar una nueva estrategia que va a tener un mediano plazo. Además hay que darse vuelta y trabajar con el sistema de salud. Nuestro sistema de salud en este momento está con graves problemas de moral. Usted tiene personas que hace meses que están trabajando a destajo, que se existen no reconocidas, murieron 500 de ellos, compañeros de trabajo. Entonces me parece que ahí hay algo para trabajar. Y además porque vamos a salir con un país que va a estar como antes, o sea, nuestro país retrocede al año 50 en términos de pobreza y de problemas de educación. En el año 50 estábamos mejor con la pobreza. Entonces peor. Imagínense que en nuestro país tenemos la mitad de la fuerza laboral que no tiene educación completa. El abandono escolar es gravísimo hace más de 30 años. Los dos predictores fundamentales del abandono escolar son que el chico haya pasado mucho tiempo ausente de la escuela y que el jefe de hogar haya perdido el trabajo. ¿Qué va a pasar ahora con lo que estamos viviendo, la crisis de empleo y el ausentismo prolongado? Eso es un daño estructural a nuestro país. Entonces me parece que acá se han combinado la tormenta perfecta de problemas y necesitamos urgente ponernos de acuerdo los médicos, como hizo recién el doctor, y no solo los médicos, o sea, porque esto no es una cuestión solo de infectores o epidemiólogos, pero entendiendo que no nos va a salir gratis. Porque además una cosa que va a coincidir conmigo, las restricciones que yo no ponga médicas significan más enfermos. Y cada 100 contagios que se producen hay un fallecimiento. Esa es la estadística dramática de esta enfermedad. Doctor, los dos hablaban de la necesidad de la vacuna como única solución para este problema, porque se ha visto Israel, por ejemplo, y Estados Unidos, que han vacunado un gran porcentaje de sus sociedades, están saliendo de la pandemia. Ahora, ¿qué perspectiva hay acá, y esta es una pregunta para los dos, de que el proceso de vacunación esté más o menos en porcentajes respetables para frenar la pandemia en un tiempo, digamos, razonable? ¿O nadie sabe nada sobre esto? No, sí, se sabe mucho. Argentina tiene mucha experiencia en planes de vacunación, y en ser pionera en vacunación, y en la calidad del plan de vacunación. Lo que pasa es que me parece que debe ser muy difícil también calcular y organizar las ideas de vacunación si uno carece de las vacunas. Incluso, fíjese que las vacunas que fueron ingresando en algún momento tenían una indicación, en otro momento otra, porque iban llegando los estudios. Entonces es difícil seguir ese mismo plan que se habían planteado respecto a cuáles eran las prioridades, porque uno las tiene que ir modificando. En función del número, hoy nosotros, calculando, somos más o menos 45 millones de habitantes, yo supongo que hay que tener por lo menos un 75% de la población vacunada para uno poder estar tranquilo. Lo que usted decía reciente. Con las dos dosis. Con las dos dosis, por supuesto. Siempre que yo digo vacunados, es con las dos dosis, podríamos hacer una excepción, y seguramente esto a la brevedad va a empezar a ser común en el mundo, de que aquellas personas que tuvieron coronavirus podrían tranquilamente recibir una dosis y estar vacunados como si fueran con dos. O sea, se ve que en cualquier persona que tuvo coronavirus, en la gran mayoría de las vacunas, con una dosis tienen mejores defensas que una persona que no haya tenido y tenga las dos dosis. Así que ese es un plan que uno podría afrontar eventualmente frente a la escasez de recursos, testear y ver a todos aquellos que tuvieron coronavirus, por ahí vacunarlos con una dosis. Pero pensando en que uno pudiese darle las dos dosis a toda la población, y va a requerir un número importante. Hoy estamos más o menos en 8 millones, no sigo el número exactamente vacunados ahora, es 8 millones y medio más o menos, de vacunas con una dosis. Mucho menos con dos. Hay que apuntar a que tengamos por lo menos, imagino, 35 millones de personas con dos dosis. Para esa cantidad de vacunas que se necesita, la verdad que hoy por hoy no hay una perspectiva de que rápidamente se vayan a conseguir antes del fin de año, pero también es verdad que se están investigando muchas nuevas vacunas que probablemente de acá a 5 o 6 meses estén aprobadas en el mundo. Y está siendo prudente. Estoy siendo prudente. Yo soy optimista, digamos, siempre pienso en la posibilidad de que se produzca acá, pienso en la posibilidad de que se aprueben 3 o 4 vacunas que están entrando a su fase 3 ahora y que eso permita la descompresión un poco de las vacunas que tienen acumuladas en otros países. Pero bueno, sabemos que en general la disparidad y la inequidad mundial que hay de acceso a las medicaciones no se solucionan rápidamente. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que si seguimos con este ritmo de vacunación y en Argentina vamos a estar pasando el año que viene recién para tener una gran cantidad, siendo optimista, la mayor parte de la población vacunada. Entonces, esto que decía el doctor del mediano plazo parece fundamental. A mí a veces lo que me cuesta mucho es pensar en la situación que estamos hoy, cómo pienso en el mediano plazo. Porque realmente se me hace muy difícil en una situación donde tenés el 90% de las camas ocupadas pensar en soluciones que no sean más que el próximo mes, tratar de que no se desmadre la situación que está hoy. Pero, por ejemplo, el antecedente de la guerra es importante, lo que ocurre en la guerra mundial. Nosotros en este momento podríamos centralizar y armar un sistema de vigilancia epidemiológica centralizado para el país, sofisticado, que usen modelos matemáticos, tenemos la gente para hacerlo y eso es un recurso que va a quedar para siempre porque la medicina cambió. O sea, estamos viendo un cambio de época. Es un cambio de época, no solo de la política a la geopolítica, es un cambio de época también de cómo se va a hacer medicina. Porque en términos sanitarios volvemos a tener problemas muy serios con el HIV, con la tuberculosis, con el sarampión. O sea, es decir, entendamos... ¿Pero eso como consecuencia de esto? Sí. ¿Por qué? Porque la pandemia ha generado, por ejemplo, cuando se estudian, no voy a hablar de caso argentino porque no lo tengo bien documentado, pero los calendarios de vacunación en general se han retrasado, la pobreza que se ha incrementado en toda América Latina provoca el aumento de las enfermedades contagiosas y eso es lo que está generando la situación que estamos viviendo. Y una cosa con las vacunas. Las vacunas no son 100% efectivas. Y si bien son muy efectivas... Ninguna, ni la gripe tampoco. Justamente. Estos son el doble de efectivos que la gripe... Estas son de las más eficaces que se han visto en la historia. Pero hay algo que es el famoso teorema de Valles, que es la probabilidad condicional. Créame que si hay mucha circulación viral, las vacunas funcionan menos. Por eso los países combinaron las estrategias de reducir la circulación viral con herramientas no farmacológicas, el barbijo, el distanciamiento, y vacunar masivamente. Porque la vacuna comienza a funcionar mejor cuando usted tiene baja circulación viral. ¿Por qué? Porque se inmunizan menos también las personas más vulnerables. Porque la gente mayor se inmuniza menos y sobre todo los inmunocomprometidos. Todo esto me parece que el mensaje que nos tiene que dar para lo que sea una política sanitaria es el tiempo. No son 15 días, no son 30 días, no podemos repetir los errores de 16 meses que se repitieron cada 14 días estrategias para en un momento reconocer que no funcionaba mal la cuarentena 6 meses antes. Recordémoslo que eso se dijo en nuestro país, la no cuarentena. Eso esta vez va a costar el doble en términos de mortalidad. Porque las epidemias tienen algo que se llama inercia. Usted cada nueva ola, el eje de transmisión subterráneo, es mayor y es peor. Y además con el surgimiento de las nuevas cepas. Entonces, enfrentamos un gran desafío, yo creo que el desafío es regional, o sea, lo que uno ve en América Latina es realmente impresionante. Y lo de Brasil es un caso serio. Sí, esto va a pasar. Y va a pasar ahora en el resto de las provincias también. Va a pasar como en la primera ola. Va a salir de Buenos Aires. Cuando frene un poco en Buenos Aires, en Capital, lo vamos a ver en las provincias. A mí a veces me cuesta mucho pensar cómo se hacen políticas unificadas para todas las jurisdicciones. El federalismo en Argentina ha conspirado siempre para hacer políticas de salud que fueran realmente... Tenemos la capital contra el gobierno nacional en la Corte Suprema. Pero ahí hay una buena oportunidad. Esto ha funcionado siempre. Quizás sea una buena oportunidad. Yo, de hecho, creo que va a ser muy difícil que nosotros podamos manejar la fragmentación, la segmentación que tiene el sistema de salud a futuro si no repensamos el sistema de salud en general. Así es. Y creo que el federalismo hace que uno vea que en cada provincia y dentro de cada provincia, en cada jurisdicción, se hace lo que se quiere, digamos. Ahí hay realmente mucho... Es un buen momento para, por ejemplo, discutir en el Congreso, que el Congreso se reúna con las asociaciones científicas argentinas, que las sociedades médicas replanteen lo que se hizo durante los últimos 16 meses y que empiecen a actuar en serio, analizando papers, o sea, trabajos científicos, analizando los datos. ¿Cuántas universidades de medicina están siendo consultadas por el Congreso? ¿Cómo el Congreso y la Nación están haciendo reuniones con expertos públicos en las cuales se debate con total honestidad intelectual lo que es el futuro de la Argentina? Porque nuestro país no va a tener una estrategia económica si no tiene una estrategia sanitaria. Yo creo que es una de las grandes moralejas de esta pandemia, que si la urgencia gana... Entonces, yo creo, coincido, que recién que lo ha estado diciendo el doctor, una buena discusión en el Congreso respecto de una ley de objetivos nacionales de salud que no heriría el federalismo y las facultades no delegadas a las provincias, como establece la Constitución, pero que permitiría que nos pongamos de acuerdo en algo tan elemental como la salud. Joaquín, mire, hay entre 15 y 20 años de diferencia, de expectativa de vida entre lo que ocurre en los centros urbanos de nuestro país y lo que ocurre en las periferias de los barrios más humildes. Entre 15 y 20 años de esperanza de vida. Es una barbaridad. Usted tiene en el centro urbano la esperanza de vida de 80 años, que es casi como en un país europeo, y en los barrios capaz de tener esperanza de vida de 60 y 62. Entonces, frente a esa inequidad, ¿cómo estamos pensando en inversiones? Si ni siquiera... Es decir, no hay casi ningún problema económico de los estructurales de la pobreza que se pueda resolver si nosotros no resolvemos los dos ejes fundamentales de la educación y de la salud. Y ahora, la pandemia es un momento, por ejemplo, en el caso de las escuelas, la presencialidad yo creo que va a haber un gran debate al respecto, pero lo que no puede no ocurrir es que las escuelas sigan activas, distinto de lo que ocurrió durante los 16 meses antes. Porque está claro que los chicos no pudieron tener oportunidad con los Zoom, y eso generó mayor inequidad. Y eso hay que cambiarlo. ¿Por qué esta deuda se paga para dentro de 50 años lo que no hagamos con esos chicos? Un último dato que yo creo que es muy ilustrativo. Me preguntaron hace unos días. ¿Cuál es el gran impacto en esta pandemia? Las personas de 20, 30 años. Porque están viendo que no les estamos... O sea, no estamos cuidando el mundo que van a heredar. Porque están construyendo su futuro, además. Y hubo un paréntesis. Un paréntesis. Le agradezco a los dos. Bueno, muchas gracias. Después de la pausa, laburalo a todos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. ¡Gracias! 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 Bien, Laura Alonso, como les dije. Laura, la primera pregunta que quiero hacer es ¿por qué ve usted que hay tanta disputa entre el gobierno de la capital y el gobierno de la nación? Y la provincia también. Digamos, todo como si el oficialismo atacara al gobierno de la capital. ¿Qué interpretación hace usted de esto? Bueno, esto es absolutamente político. Y evidentemente hay un asedio sobre la ciudad de Buenos Aires y su autonomía y sobre el jefe de gobierno que es muy parecido al asedio que vivió Mauricio Macri desde el 2007 en adelante. Cuando él fue jefe de gobierno. Es la misma operación. En un contexto trágico. Porque en realidad lo que queda desnudo como decían los doctores antes es las incapacidades del Estado Nacional, las incapacidades o las discapacidades del Estado de la provincia y un Estado de la ciudad de Buenos Aires que muy ordenadamente con sus modelos matemáticos, con un manejo de inteligencia de datos muy impresionante que se viene desarrollando ya hace más de una década, marca un contraste muy grande y más allá de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Hay algunas provincias que uno ve que más o menos los Estados responden con capacidades estatales más o menos modernas, pero como decían los doctores recién, no se maneja más la política pública como un almacenero. Y la sensación que uno tiene es que el gobierno nacional sacó una libreta y va tomando nota y va chapuceando con la salud, con la economía, con la educación, por razones políticas y también por una razón de ineptitud y de impericia. Y la verdad que esto es trágico en este contexto, con lo cual si uno pudiera recomendar algo es, porque lo conozco hace 20 años, a Horacio Rodríguez Larreta es su capacidad de gestión. Nadie puede dudarlo y su conocimiento del manejo del Estado. Horacio es verdaderamente una persona que se ha dedicado profesionalmente a esto y le ha tocado como jefe de gabinete y después como jefe de gobierno ahora. Entonces, la verdad es que no aprovechar a alguien que tiene esa capacidad, esa inteligencia para el manejo del Estado y confrontar por razones políticas es someter al país, no solo a la ciudad de Buenos Aires, a perder vidas, a perder oportunidades económicas, a sufrir la situación que la Argentina ya está sufriendo y que va a sufrir. O sea, la tormenta en todas las variables de la economía, la social, la sanitaria, la educativa, para el presente hoy, para el mediano plazo y dentro de 10 o 15 años es muy terrible. Y la verdad es que es muy mezquino lo que está sucediendo. Una parte de esta batalla se va a dirimir cuando resuelva la Corte Suprema de Justicia el planteo de la capital. ¿Qué espera usted de la Corte? Yo no sabría decirle porque el viernes hay un DNU que vence con lo cual la Corte podría decir que cayó en abstracto que sería muy terrible respecto a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y el derecho de los niños a educarse. Me gustaría creer que la Corte tiene también la capacidad para analizar todas las variables y en todo caso resolverlo de una manera inteligente. Esto no es blanco y negro también me sorprendió por ejemplo que la doctora Hayton se declarara incompetente y se corriera esta discusión. Porque ella sostiene que la capital no es una provincia. Bueno, pero va en contra de lo que la propia jurisprudencia de la Corte viene sosteniendo. Estas no son cuestiones de caprichos individuales. Me parece a mí además de que todos sabemos que hay una relación personal de la doctora Hayton con Alberto Fernández que hay una situación conflictiva porque ella ya es mayor de 75 años y se le ha exigido su jubilación y su retiro políticamente lo ha exigido el presidente de la nación o la vicepresidente públicamente o a través de sus voceros. Entonces aquí lo que sufre es la gente sufre el presente de la gente y el futuro inmediato sobre todo los niños y los adolescentes como bien marcaron los doctores. Sinceramente a mí lo que más me preocupa como ciudadana es la situación de verdad de los niños y los adolescentes y el futuro inmediato que le estamos dejando. El presente ya es gris oscuro tirando a negro y el futuro del próximo 5 o 10 años puede ser muy terrible si de verdad no se asume cuál es la gravedad de la situación y yo creo que hay alguien manejando los hilos del poder con un grupo de personas que son totalmente irracionales y no lo digo para el presidente que que están impidiendo cualquier solución racional o de cooperación porque si acá no hay cooperación y coordinación hay una destrucción completa del sueño argentino si es que existe todavía algo que uno puede imaginar como un sueño que alguna vez existió que reconstruir esa Argentina como dijo Regazzoni al año 50 yo no sé si no nos vamos mucho más atrás y lo veremos entonces se está jugando con estas cosas solo por la situación judicial de una señora y su familia y la verdad es que es terrible lo que se está sacrificando y acá hay responsabilidades directas de las más altas autoridades del país y no solo la vicepresidenta que está claro pero el presidente tiene una responsabilidad política institucional frente a la ciudadanía frente a los niños y niñas y adolescentes que tienen derechos pero no votan pero tienen derechos Ahora Laura a propósito de las causas judiciales hoy se conoció se conocieron los fundamentos de un tribunal oral que condenó a la máxima pena por lavado de dinero a Lázaro Baez en ese dictamen en los argumentos dicen que ese dinero del lavado de dinero en ese delito del lavado de dinero ese dinero tuvo un origen precedente que era la corrupción en el gobierno de los Kirchner cosa que podría no haberlo dicho porque el lavado es un delito autónomo digamos no importa de donde viene la plata pero lo dijeron lo dijeron porque cuando uno ve la causa el expediente el juicio yo por lo menos hasta el 2019 tuvimos acceso a esa información porque era la oficina anticorrupción parte como la unidad de información financiera y la AFIP y está dicho o sea es medio difícil para los jueces también trapar el sol con la mano incluso una de las jueces del tribunal que votó en disidencia no dice dice cosas distintas pero tampoco muy distintas porque también es complicado tapar el sol con la mano y la verdad es que lo que hay acá es una trampa sobre el presente y el futuro de la Argentina y de verdad yo sinceramente tengo mucha preocupación porque la señora de Kirchner es capaz de cualquier cosa respecto del sistema constitucional argentino porque tiene que salvarse necesita salvarse y ser salvada pero que significaría romper el sistema constitucional romper el sistema significaría postergar las elecciones suspenderlas pasarlas para el año que viene porque cada vez hay más casos y hay más muertes un montón de cosas a ver el sistema tiene capacidades para resistir sí pero qué pasa si alguien yo hago una hipótesis qué pasa si la situación en agosto no mejoró en septiembre no mejoró qué pasa con las PASO qué pasa en noviembre o en octubre o en noviembre cuando debían hacer las elecciones generales yo lo pregunto porque escucho a los doctores y el futuro sanitario no es bueno porque no hay vacunas no hay testeos la gente se moviliza porque se está muriendo de hambre en el conurbano la gente viene 10 15 horas por día a la ciudad de Buenos Aires en los trenes para vender pañuelitos y llevarse 200 300 pesos para comprar comida para el día que ni siquiera le alcanza porque un litro de leche vale 100 pesos entonces me parece que no estamos teniendo conciencia quienes deben tenerla que son las autoridades de este país de cuál es la verdadera situación de lo que sucede en el conurbano de la provincia de Buenos Aires donde está el mayor foco de pobreza y de miseria y desigualdad de la Argentina y están vacunando a la gente en el sindicato educativo en su tema lo vemos todos la gente pasa y filma los videos horrorizados están salteando los vacunatorios municipales cuando el doctor hablaba de la excelente capacidad del sistema de salud pública argentina en todos sus niveles para vacunar estoy de acuerdo el problema es que hay actores de la política argentina que metieron la militancia vacunaron a sus militantes de 30 años miles de vacunados de 30 años en las universidades públicas porque supuestamente hacen telemedicina que es atender un call center y los colectiveros el taxista que me trajo hasta acá las cajeras de los supermercados las señoras de servicio doméstico y cualquier persona que trabaja en toda la Argentina en los centros urbanos no está vacunada jubilados que tienen que salir a trabajar y que son de riesgo no están vacunados y se vacunaron ellos vacunaron a sus militantes son miles y miles vacunaron a Moyano vacunaron a los suegros de Sergio Massa puedo seguir con la lista entonces estamos hablando acá de una situación donde uno no quiere venir y prender fuego todo queremos resolver la situación y se resuelve con coordinación con inteligencia y con cooperación de las jurisdicciones ¿pero cree que es posible después de todos los enfrentamientos que hubo en los últimos tiempos? yo siempre quiero creer que es posible porque acá hay que salvar a 45 millones de personas de las cuales el 65% de los pobres son niños y ese es el futuro del país en 10 años esos niños están fuera del sistema escolar muchos de ellos los que están en el sistema escolar están atrapados en una puja política de mayores chicos que hoy quieren ir a la escuela en la ciudad de Buenos Aires y que los padres no van no les dejan ir a la escuela porque los padres son militantes y los chicos chatean con sus compañeritos diciendo ¿estamos hablando del secundario o de la primaria? de la primaria chicos que dicen yo extraño ir a la escuela quiero ir al recreo pero no puedo porque mi mamá no me deja pasan estas locuras irracionales estas irracionalidades en la ciudad de Buenos Aires en sectores militantes extremos irracionales que junto con un discurso político tienen secuestrados a sus propios hijos niegan los padres los derechos de sus hijos y las madres en muchos casos otros no por suerte hay muchos padres que por necesidad o por lo que sea los niños van a la escuela todos tenemos niños en nuestra familia así como tenemos mayores que se han visto cercenados en su libertad de vivir los últimos años de su vida por esta pandemia y han postergado muchísimas cosas entonces es como uno prende la televisión y la tiene que apagar a los cinco minutos Joaquín porque la gente se vuelve loca y encima cuando uno ve lo que sucede en los bolsones más pobres de la Argentina es terrorífico lo que ha pasado en Formosa en La Rioja el gobernador quiere reformar la constitución de La Rioja y reformular la capital de La Rioja entonces ahí no se hace política la política la hacen los disidentes o los que piensan distinto en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gabinete con las declaraciones de hoy uno sabe que tiene que hacer como borrarlo porque acá lo que hay que hacer es salvar al país ahora ¿usted cree que Laura con esa descripción que está haciendo de la sociedad argentina que si hay nuevas restricciones que se anuncian esta semana la sociedad argentina la va a catar? mire yo quisiera a ver el problema es que hay mucha gente que no puede hacerlo porque se muere de hambre y esto es lo que no comprendemos los cuentapropistas digamos pero aparte llámenlo al padre Pepe o llámenlo a cualquier persona que trabaja en comedores en el sur de la ciudad donde se trata de llegar con comida con medicamentos con ayuda pero más allá de la General Paz es terrible la gente está desesperada les repito vale 100 pesos un litro de leche es un litro de leche por día no toman leche los chicos en la Argentina entonces no son solo chicos pobres porque no van a la escuela son chicos pobres porque no comen no van a comer ¿es un error entonces gobernar para el AMBA como hace el presidente? es una estupidez porque es el presidente de todo el país eso es una trampa en la que se impuso o que le impusieron y que aceptó hay un yugo psicológico político institucional y la verdad es hay muchos actores de la política en la oposición que son racionales que quieren cooperar que quieren sacar el país adelante de esta situación después habrá disputas políticas por supuesto se disputan dos modelos antagónicos de país sí pero también hay una emergencia que hay que resolver esto no quiere decir que en las elecciones no se vayan a disputar modelos porque por supuesto eso va a suceder acá hay un fracaso y es el fracaso del gobierno nacional no hay vacunas cuando se supone que a esta altura si se hubiesen hecho las cosas bien iba a haber más de 20 millones de vacunas por el acuerdo que se hizo en su momento que existía un preacuerdo con Pfizer COVAX rechazaron del sistema de Naciones Unidas se rechazaron millones de vacunas las de Pfizer las tomó Uruguay la gente se toma aviones la que puede y se va a Miami a vacunar eso es una locura y encima vuelve como decían los doctores y como hay tanta circulación del virus es probable que su capacidad de estar inmunizado baje entonces es todo irracional yo sinceramente lo analizo trato de ponerme en los zapatos de las personas que están gobernando y tomando decisiones como funcionarios públicos que es de extrema responsabilidad porque también se juegan sus carreras políticas pero uno ve la diferencia entre los que hacen las cosas con inteligencia con razonabilidad con seriedad basados en datos tratando de explicar y gente que lo único que hace es oponer argumentos irracionales sin ningún dato no impone o sea Kicillof es doctor en economía desde que es gobernador nunca lo vi mostrar un dato no vi un dato que base una decisión en un dato todo es basado en anécdotas en creencias en necesidades político-ideológicas nada tiene que estar vinculado con la realidad y entonces claro cuando uno disocia absolutamente y vive en una nube ideológica de estupideces la realidad se aleja cada vez más y en este contexto es cada vez más desastrosa la realidad para la gente no para Kicillof Kicillof vive cómodo tiene la vida más o menos resuelta pero la gente que está hundida o la gente que se está cayendo porque cerró el comercio cerró la pyme y no puede volver a levantar la persiana y no se va a ir de la Argentina porque eso es ridículo no se van millones de personas de la Argentina acá hay 45 millones de personas que tienen un presente y tienen que tener un futuro pero no se van a ir nunca 20 millones de argentinos la gente que trabajó toda la vida lo único que sabe hacer es trabajar el que tuvo un comercio y una fábrica toda la vida lo único que sabe hacer es tener su fábrica con sus empleados y su comercio abierto y tener sus empleados también entonces acá hay que equilibrar un montón de variables en un contexto hiper complicado donde hay responsabilidades que se van a tener que analizar en el momento que corresponda entonces cuando hay una emergencia hay que resolver la emergencia con inteligencia política y con coordinación y colaboración si usted me pregunta yo no lo veo en el gobierno nacional me gustaría que exista si lo veo al gobierno de la ciudad veo al gobernador de Mendoza veo a otros gobernadores y a otros que están pensando en reformar la constitución como en La Rioja o en Infran en encerrar a la gente eso es lamentablemente el mapa si se pudiera armar ese rompecabezas solo para atender aunque sea la cuestión de la pandemia la variable socioeconómica le harían un gran favor al país le agradezco mucho la verdad muy clara después de la pausa Carolina Moroso Auspician desde el llano Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable económica ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy convertimos grandes ideas en energía real así que ya sabes cualquier cosa que necesites me avisas ¿tenés un vecino? tenés tu banco cerca ayudarnos lo mejor de ser vecinos Banco Ciudad te quiere ver crecer Energizate en Jujuy viví la puna Jujuy es energía viva Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión agroindustriales regionales de logística turísticos y portuarios yacimientos de litio y otros minerales llegó la hora de invertir con el que sabe llegó la hora de Adrián Mercado Comex tenemos cosas únicas y sí porque son nuestras cuando salimos de casa siempre nos encontramos con una cara familiar y eso nos encanta Municipalidad de 3 de febrero Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país bien mi amiga y colega Carolina Moroso como les dije ¿cómo estás Joaquín? muy bien bueno vamos a hablar de un índice la verdad que muy lamentable triste ¿no? todos los índices argentinos son malos bueno Argentina ubicada en un lugar realmente muy preocupante en algo que se llama el Misery Index el índice de miseria 2020 en este caso uno confeccionado por estamos hablando de miseria de la sociedad ¿no? sí básicamente tiene que ver con el malestar y toma principalmente variables coyunturales que hacen a la situación económica de las personas y la capacidad de proyectar su futuro ¿no? este relevamiento de datos y estas puntuaciones este ranking lo arma Steve Hanke que es un reconocido economista de la Universidad Johns Hopkins ha habido otros Misery Index hechos por distintas publicaciones en este caso este se publica en el National Review y ubica a la Argentina fíjate vos por supuesto en este caso a mayor puntaje porque ustedes van a ver acá en esta columna los puntajes que obtiene cada país a mayor puntaje peor posición en el ranking digamos el país registra un índice de miseria tomando todas estas variables que ahora te voy a contar mayor bueno en el primer puesto está Venezuela fíjate vos después te voy a explicar por qué pero incide muchísimo el índice de inflación lo cual también explica la posición de la Argentina que está en el top 10 luego está Zimbabue Sudán Líbano Surinam Libia Argentina Irán Angola Madagascar Argentina en el puesto número 7 fíjate vos la posición ahora te voy a es increíble es increíble que la Argentina esté tan cerca de Libia ¿no? Absolutamente que está en la guerra exactamente un país en una situación absolutamente devastadora recordemos igual que los indicadores que se toman y ahora te los voy a desglosar son inflación desempleo tasa de interés anual básicamente el acceso al crédito y la caída del PBI per cápita ¿no? sobre todo en este caso la inflación lo que toma Hank es la inflación anualizada para fines de 2020 ¿no? pero si vos tomás los datos del INDEC con los que cerró la Argentina ajustando algunos de estos números conforme a las cifras oficiales te da una posición igual a la que tiene en el ranking ahora tomando este dato de fines de 2019 con la inflación anualizada ¿no? Inflación desempleo tasa de interés anual y como te decía la caída del PBI per cápita ¿no? la retracción económica fue casi la misma que la caída del PBI ¿no? es bueno fíjate vos es realmente impresionante mirar estos datos y ver a la Argentina posicionada con estos países por supuesto primer lugar para Venezuela y uno piensa bueno tres mil y pico el índice de Venezuela da arriba de tres mil ochocientos y en parte se explica o casi totalmente se explica por una tasa de inflación de tres mil setecientos trece por ciento una caída del PBI per cápita del cincuenta coma nueve por ciento y un desempleo en el cincuenta coma tres por ciento ¿no? una situación dramática para Venezuela en América Latina solamente hay dos países ¿no? Venezuela y Argentina exactamente Brasil también está en una posición muy muy complicada en el ranking ¿no? tomando algunas las mismas variables que toma para llegar al puntaje de todos estos países atención porque y repito este último concepto que tiene que ver con que mide las situaciones coyunturales y no estructurales ¿no? por eso toma por ejemplo datos como el desempleo y en algunos casos no contempla cosas que hacen a la calidad de vida de las personas vos te vas a encontrar por ejemplo con que Guyana es el país menos miserable o es el país entre comillas más feliz de acuerdo a este índice básicamente porque Guyana registra un crecimiento del PBI per cápita por encima de los 25 puntos esto no quiere decir que la gente de Guyana tiene mejor calidad de vida que la gente en Canadá o en Australia claramente no pero Guyana descubrió y bien sabemos reservas de petróleo y esto ha implicado básicamente un batacazo para toda la región y mucha expectativa en torno a lo que esto puede significar para el desarrollo de la gente en lugar por supuesto también hay miedo por la maldición de los recursos naturales de que Guyana termine en el destino de muchos otros países petroleros como un país muy cerca de Guyana Venezuela así que una situación difícil y retomada con este mismo concepto de pensar en la calidad de vida de las personas un título del New York Times nos hemos quedado sin nada la miseria argentina se profundiza durante la pandemia y aquí habla de todo el laberinto que tiene que enfrentar la Argentina también con la negociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional pero bueno un índice que preocupa y que pone a la Argentina en una posición realmente muy muy difícil incluso comparando con una región que ya ha sufrido mucho en el último año gracias Caro nos vemos el lunes una pausa bien el caso caso Báez lo nombramos recién con Laura Alonso caso Báez la novedad que tuvo hoy ustedes saben que Báez fue condenado por un tribunal oral a la pena máxima por lavado de dinero pero los argumentos los fundamentos de los jueces siempre se conocen mucho tiempo después varias semanas después se conoció hoy lo que dice esos fundamentos es que Báez la plata que sacó que lavó la consiguió a través de la corrupción en los gobiernos kirchneristas esto es lo que dice digamos en criollo el fallo los fundamentos del fallo de los jueces la verdad que los jueces yo le decía recién a Laura no necesitaban decir esto porque los el lavado de dinero es un lavado es un delito autónomo es decir no importa de donde vino la plata que se lavó con que se haya lavado plata ya se cometió un delito sin embargo los jueces pusieron énfasis en decir este dinero vino de la corrupción en el gobierno kirchnerista en un negocio de vialidad que hay otra causa que se está juzgando ahora que es precisamente la causa vialidad y que va a tener estos fundamentos van a tener una repercusión en esa otra causa donde si está siendo juzgada Cristina Kirchner yo creo a ver creo que esto es la refutación a toda esa versión paranoica conspirativa de que son jueces son fiscales que el lofer que actúan contra el gobierno que persiguen políticamente a una persona progresista como dicen ellos que es Cristina Kirchner me parece que es la refutación a todo eso porque acá hay pruebas es un tribunal oral que escuchó a los testigos que vio las pruebas sobre la mesa sin embargo a estos jueces y a otros y a otros fiscales también el kirchnerismo los quiere llevar a una comisión investigadora fíjense ustedes el mundo es el revés en el que vivimos los condenados por corrupción quieren llevar a la justicia o a ser juzgados quieren investigar y juzgar a los investigadores estamos viviendo en un mundo realmente realmente al revés y todo esto además es lo que preocupa a un sector no menor del gobierno no menor del gobierno en un momento en un momento en el que lo que importa son los dos temas que preocupan a la sociedad que es la pandemia por un lado y es la economía por el otro la pandemia que está teniendo ya visos dramáticos como estamos viendo todos los días y la economía como consecuencia de las restricciones que impone la pandemia esos son los dos temas que le importan a la sociedad el kirchnerismo está hablando de temas que no le preocupan a la sociedad que le preocupan a los kirchneristas nada más este es un gran problema argentino que tenemos problemas serios y la dirigencia política está hablando de problemas que le importa a la dirigencia política no le importa a la sociedad y la sociedad la verdad que las prioridades que tiene son las prioridades que razonablemente debe tener sería extraterrestres si la sociedad argentina se preocupara sobre qué le va a pasar a Cristina Kirchner la sociedad argentina está preocupada por qué le va a pasar a la sociedad argentina con la pandemia con la economía con las consecuencias de esas dos cosas el cierre de escuelas por un lado el cierre de comercio por otro si vamos a la fase 1 otra vez a cerrar de una manera estricta la economía argentina estos son los temas que le preocupan a la sociedad porque ya llevamos 15 meses casi 16 meses de pandemia y donde el gobierno no ha hecho más que a ver es como está bollando entre una decisión que toma y que después es la prueba y el error probemos acá no le va bien probemos el otro lado no le va bien el país está hoy entre los países que menos ha vacunado en el mundo enfrentando una segunda ola devastadora que como dijo el doctor Regazzoni es la pandemia más importante que sufrió este país en su historia y con una economía que venía mal que la agarró mal este gobierno y que encima se agravó por la pandemia y que no se sabe cuándo vamos a salir estos son los problemas reales de este país lo que pasó hoy con el fallo de Baez es que confirma la gravedad de los delitos de corrupción que se cometieron en el gobierno de los Kirchner y por lo tanto refuta toda esta cosa paranoica y conspirativa del kirchnerismo de que lo persiguen a ellos por ser progresistas esto refuta la paranoia y la conspiración o la versión conspirativa que tienen los Kirchner chau hasta el lunes de los Kirchner de los Kirchner